Bueno, you know I gotta do it when I'm up here. Miami-Dade County 305, what they do? Quiero decirle muchas gracias a un tipo que me invitó a comer en sus hoteles, a un tipo que me llevó en su helicóptero, que me ha quedado en sus hoteles, y de verdad le tenía diferente, vamos a decir, visión a este tipo. Y ese tipo viene siendo Donald Trump. Espérate, escucha, escucha primero. So con él le quiero decir, mira, yo no soy político, yo soy músico, pero más que nada soy latino. So por toda la cultura allá afuera, y le quiero decir a Marcos Rubio, ponte las pilas, Jeff Bush, ponte las pilas, Hillary Clinton, ponte las pilas, porque Donald Trump no puede ser presidente. So Donald Trump, para todos los latinos allá afuera, siempre para arriba, para adelante, y Trump, ten cuidado con el chapo, papo. Gracias. 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 Gracias.